El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá está de aniversario, hoy cumple 124 años y en medio de la celebración se rindió un tributo a aquellos valientes que perdieron la vida durante su servicio. Con un homenaje a los héroes caídos, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá inició su aniversario número 124, con una ofrenda floral, se rindió tributo a las memorias de aquellos que perdieron su vida durante el servicio. Ya esta mañana hicimos una conmemoración al bombero caído, recibimos en adopción un monumento que hace alusión de la gratitud de todos los bogotanos a nuestros uniformados. Luego del tributo se desplazaron en una caravana desde la estación de bomberos de Chapinero hasta llegar a la plazoleta del Centro Comercial Gran Estación, lugar donde relucieron parte de la maquinaria que los ha acompañado, como este ejemplar del año 1928. Entre los asistentes se encontraban funcionarios que iniciaron su vida en el Cuerpo de Bomberos a temprana edad, como el Teniente Ciprian Borges, quien por su recorrido llegó a ser jefe de la estación de bomberos de Candelaria. Llegué hace 30 años a esta hermosa institución, pues con las ganas de servir a la ciudad, de apoyar las emergencias aquí dentro de la ciudad y ser una persona altruista hacia su ciudad, que es la que me está dando todo para vivir aquí. Iniciaron principalmente en la policía como parte, como un grupo específico de la policía, después se hicieron tres estaciones, que eran la estación del norte, que hoy es la de Chapinero, la extensión del sur y la estación central, y finalmente llegaron hoy a 17 estaciones, de llegar a casi 666 uniformados, de hecho 66 que entrarían en operación el primero de junio, y obviamente es una entidad que va a ir creciendo y que ya tenemos listo la creación del manual de funciones para capitanes y subtenientes. La celebración terminó con otra caravana hasta las instalaciones principales en la localidad de Puente Aranda. Hoy, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá cuenta con más de 600 integrantes, quienes le recuerdan a los bogotanos que están para proteger y servir. Yamit Rojas, Cable Noticias.